Se nota que hay un montón de comida, pero aquí vean cuántas mojarras tenemos Coreano Vlogs. Hola y sean muy bienvenidos a la Ciudad de México donde tenemos un bellísimo día. Nos encontramos en el Mercado de La Viga. Básicamente es el mercado de mariscos más famoso de toda la Ciudad de México y hay un montón de puestos de mariscos por acá, incluyendo muchos restaurantes. Pero yo vi reseñas en Google y me encontré con el restaurante La Langosta, que tiene las más reseñas y las mejores reseñas. Entonces vamos a este buffet de mariscos porque yo traigo hambre como siempre. Vamos. No hombre, me está gustando mucho este ambiente con la música de playa porque estamos en un lugar con muchos mariscos. Aquí podemos ver que tienen 50 platillos más postres y tienen ballet parking, etc. Está muy cool. De hecho podemos ver que está muy lleno este restaurante. Qué bueno porque tienen dos sucursales, uno aquí y caminando 30 segundos hay otro en la esquina. Vamos a la otra. Pues bueno, yo estoy emocionado, muy hambriento. Quiero agarrar una mojarrota y como que comérmelo así porque traigo mucha hambre. Yo creo que así vamos a empezar con caldito de camarón para que asiente el estómago. Mojar receso me emociona. Me emociona ostión en su concha también. Dejemos de hablar, vamos a comer. Estamos ya aquí adentro y se nota que hay un montón de comida. Empecemos de este lado y nos damos vuelta por todo el buffet. Tenemos un montón de camarones aquí. Me gusta mucho cómo se ven. Primeramente ceviches para empezar. También unos aguacates rellenos. Ya vieron, me voy a servir ahorita un montón de ostiones también. Vean cuántos filetes de pescado tenemos ahí amontonado. Me gusta mucho que está lleno el buffet. No están medio vacías las charolas, están llenas. Eso me gusta y se antoja más la comida así. Chiles rellenos de pescado. ¿Habían escuchado ese ustedes antes? Uy, unos camaroncitos a la diabla. Michote de mariscos. Caldo de camarón obviamente. Vámonos para allá. También tenemos cosas muy frescas en cuanto a mariscos. Cangrejos enteros pero pelados. Y también tenemos almeja. Todas estas almejas están frescas. Podemos abrirlas, ponerle limoncito y para adentro. Está muy cool. Pero aquí vean cuántas mojarras tenemos aquí a nuestra disposición. Si quisiéramos comer puras mojarras. O sea, en cuanto sale una mojarra en algún restaurante. Como 120 pesos quizás. Pues bueno, este buffet cuesta 235 pesos. Si no me equivoco, entonces imagínense. Dos mojarritas y además se comen todo eso. Ya, ya salimos ganando. Se nota que hay mucha variedad de mariscos. Muy frescos, muy ricos. Empecemos a comer. Pues miren, con esto vamos a empezar. Tenemos un montón de comida en el buffet. Pero elegí las cosas que no traen condimentos. Que solamente están cocidos o no cocidos. Por ejemplo, tenemos aquí el ostión. Vamos a ver qué tan fresca está la comida. Seguramente está muy rica. Huele muy fresco. De hecho, no huele a mar ni nada. Está padrísimo. Me imagino porque tenemos el mercado de la viga justo al ladito. Entonces, todos estos mariscos han de ser muy frescos. Aprovechito. Qué rico, la verdad. Wow. Con ese ostión ya se me abrió un montón el apetito. Y ahora vamos a chuparle al cangrejo. Sabe muy fresco el marisco. Aunque un cangrejo es difícil de comer y la carne es difícil de sacar. Pues es ilimitado aquí. Muy rico. Ahora, yo creo que algo que va a estar aún más difícil es abrir estas almejas. Ah, bueno, mínimo este ya viene medio abierta. Vamos a ver. Híjole. Ay, se me cerró. La almeja se asustó. Entonces, significa que está viva. Está viva la almeja. Si se me sale la cuchara, me morderá la almeja y se me quedará atorado mi dedo. Señor, disculpe. ¿Con qué abro la almeja? Con un casero. Ah, ok. Muchas gracias. No sé cómo se coman ustedes los camarones, pero yo nada más le quito las patitas y un poquito la cascarita así ya. Que se quede con cascarita no pasa nada. Muy rico todo. Muy fresco. Ya me lo trajeron abierto, nada más con limoncito y sal. Vamos a comer esto. Qué rico. No, no se me cierre. No, que me cierres. A ver. Me siento como si hubiera yo sacado esta almejita aquí en una playa bien cerca. Esto es realmente un privilegio para mí, la verdad. Y de esto que se llama pata de mula, se me hace una almeja bastante interesante porque le sale como si fuera una salsa inglesa, así una salsa negrita. Muy rica. Yo lo probé por primera vez cuando yo solía vivir en Guatemala, desde los cinco años así. Mis papás me llevaban a la playa. Al principio decía, qué rara almeja. Pero uf, no, 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 esta cosa es muy, muy rica. Solo con sal y limón es suficiente. Qué fresco sabor, qué rico. Vamos por más. Coreano gordo en su segunda ronda. Apenas vamos comenzando. Vamos calentando motores. Me estaban diciendo los meseros, muy amablemente, que estas mojarras sí me lo puedo comer así nada más. Pero así como el jaeba que me acabo de comer, estas mojarras también me lo pueden preparar al gusto. Puede ser mojo de ajo. A ver, yo voy a agarrar este. Uy, agarré uno bueno. Vean qué bonita mojarra esa. Y listo, segunda ronda. Vamos a darle. Emocionado, Cristian, el gordito. Miren, una mojarra es deliciosa. Y más cuando está frito así. Está riquísimo. Me gusta que está súper suave la mojarra. Muy profundo el sabor también del pescado. Vean lo jugoso y grasosito que está esta carne. Híjole, no necesita nada. Híjole, esto hay que nada más entrarle con los dedos. Unas dos, tres mojarritas ya le ganaste al bufete. Qué delicioso está esto. Estoy un niño feliz, gordito y feliz. Miren, la tercera ronda nos tocó michiote de mariscos. Guau, me tocó una almeja bien grande. Será como un filete de pescado, pero en estilo michiote. Creo que me tocó uno delgadito. No pasa nada, delgado, grueso, porque tenemos sin límite. Y también tenemos aquí un chile relleno de pescado. Que se me hizo interesante. Y unos mejillones con salsa poblana. Vamos a empezar con eso. Uy, la salsita bien verde. Mmm, delicioso, cremoso y fresco. Quiero probar el caldito. A ver a qué sabrá el caldito. ¿Será como un caldo de mariscos? Ah, no, tiene más especias. Huele como a barbacoa. Mmm, qué rico. Este es un sabor muy profundo. Es como el caldito que te ponen en el consomé de barbacoa de res. Más concentrado, pero con toques de la cáscara del camarón. Mmm, bueno. Bueno, y ahora sí, una almeja aquí, bastante grande. Lo sacamos con la cucharita. Lo mezclamos con otros mariscos que tenemos aquí adentro. Creo que esto es calamar con pulpo. Aprovecho y para adentro. Mmm, me encanta el sabor profundo que tiene. Y también lo sabe que están los mariscos. Vamos a mezclar ese sabor con el del chile relleno de pescado. Ya estoy viendo por qué mucha gente dice, Ah, ve a los mariscos de la viga, los mariscos de la viga. Pues sí, tiene mucho sentido. Tenemos el mercado más famoso de todo México en cuanto a mariscos. Justo aquí atrasito de este edificio. Entonces todos los mariscos llegan frescos. Y también el precio se puede reducir. Porque lo compras aquí a la vuelta en el mercado. Mmm, muy bueno. Miren, el señor me está ofreciendo pasteles. Ah, caray, este es de uva. Una tarta de uvas. Ya estoy viendo por qué vienen todos a la viga. Y hablan de estos lugares. Muy fresco y rico todo. Mmm. Sí, hola, caray. Ya me cacharon ustedes. Tenemos ceviche de camarón, pero híjole, se ve que tiene mucho chile. Entonces le vamos a poner ahí tantito nomás. Cuando venimos a un buffet se tiene que aprovechar todo para picar ahí un poquito, para probar de todo, ¿no? Tenemos también este tipo de salsas. Oiga, señor, discúlpeme, una pregunta. Este jarabe, ¿dónde se le echa el ceviche? Es de cápsula. Ah. Puré, tomate. Creo que no había visto esto. Entonces, bueno, vamos a probarlo. A ver. Me encanta. Le llaman salsa bruja. Un aguacatito, uno chiquito aquí. Solo voy a tocar la mía. Eh. Y ahorita vamos por el postre. Riquísimo cevichito de pescado. Mmm. Mmm. Esa salsa bruja que le pusimos está exquisito. Le da mucho sabor. Y también el pescado está súper suave. Está a la perfección. Lo salado, lo ácido, las verduras que trae. No está nada picante. Muy buen ceviche. Mmm. Y ahora con la katsu que nos dijo el señor. A ver, lo vamos a mezclar ahí. Mmm. Es exquisito. Oh. Empanada de camarón. Una buena combinación. ¿Cómo ven ustedes? Creo que alguien metió gol. Pero a mí no me importa. No me importa además comer. Mmm. Mmm. Fresas con crema. De mis postres favoritos. Plátano aquí con nuez. ¿Ya vieron? A un ladito. Arroz con leche. No hombre, aquí tienen buenos postres. Sabían que la piña ayuda con la digestión. Me encanta que en este buffet tienen buenos postrecitos. Y más de los postres que a mí me gustan. ¿Qué le hicieron a esas fresas con crema? Está exquisito. Es como el dulzor perfecto. Mmm. Súper cremoso. Así que me encantó ese postrecito. Aquí no va a durar ni otros 10 segundos en la mesa. Tenemos otro. Ah. Mira aquí el chocolate adentro. Uy. Me está despedazando. Mmm. Siento que ahorita voy a pedir un cafecito para todo esto. Muy bueno. La verdad estoy súper feliz de estar de vuelta en México. Ya después de como dos semanitas que estuvimos en Europa. Se extrañó mucho este tipo de comida y este tipo de ambiente. El día de hoy me di cuenta el por qué tengo que escuchar a más amigos mexicanos cuando me dicen, ve a tal lugar porque sí, las marisquerías aquí en la viga se nota que está bien fresco, muy bueno el precio y entiendo el por qué es tan famoso. Pues bueno, les gustó esta recomendación. Creo que conocimos un lugar muy padre juntos, ¿no? Cuando vengan a la viga recuerden que hay muchas marisquerías, pero el que nosotros probamos el día de hoy se llama la langosta. Tienen hasta dos sucursales de tan bien que les va. Les recomiendo también esas mojarras, oigan qué gorditas, blanditas y jugosas estaban. Yo aquí me despido. Nos vemos en los siguientes videos con más recomendaciones. Coreano Vlogs.